Pelo de Toto, jala más, que junte bué ¿Qué hay mi gente? El día de hoy tenemos una sesión de fotos con Toji Ustedes van a ver luego quién es ella ¿Cómo que ella se llama de verdad? Toli, ok, Toli Pero ella de verdad se llama Toli Sí Ese es su nombre, yo pensé que era su nombre artístico que ella se puso en Instagram Pero para qué no te voy a decir otro Ahora me van a maquillar y Toli Se va a encargar de todo Ah, bueno, lo puedo voltear al... Ok, exacto O sea, que para que grabes como yo creía Puedes grabar a ti misma si tú quieres Me dio permiso, se jodió ¿Quieres un tutorial o algo así normal? ¿Un tutorialcito? Sí, claro Puedes, dile a la cámara que en tu héroe y te manda tu sonido Hola, mi nombre es Ilybet con Y L-Y-L-I-L-I-L-I-L-I-N-A Yo soy maquilladora dominicana Tengo 21 años Y bueno, vamos a maquillar aquí Ustedes van a ver el proceso Me encuentran en mi salida así como L-Y-L-I-B-E-T-O-M-O-A Azul y eso Ya tú sabes, yo lo voy a escribir ahí en edición Para que lo vayan a seguir Ya, muy bien de Payola, excelente Pero M-O-A es de maquillaje Make-up Artist Como de revés, ¿no? Ajá Muchas veces me decían eso No se supieran Y por favor, por un besito Yo antes no sabía Yo le tuve que preguntar a un Make-up Artist también Porque él me dijo No, yo soy Make-up Artist Ah, perdón, mi culpa a mí no habría A mí no ¿Ustedes saben lo que es ASMR? Sí, I do ¿Tú haces ASMR? No Ah, ok No, que yo sé Cada vez que me maquillan A mí me da ASMR No sé por qué Yo nunca me maquillo Pero cuando me maquillan Se siente como Relajante Bueno, un masajito Como que dicen acá Ahí sí Bueno, yo me gusta eso más mucho Así que Si ya vas a hacer de ver Ay, con este clima Hoy está lloviendo pilas, señores Yo dije, que diablo Ojalá nadie me baraje Porque yo me barajaría Con este clima Yo me achocho Honestamente Yo no quería salir de mi clima Pero como habíamos cambiado fecha Y yo dije, no, yo no Obviamente yo no lo hago Así que no Y en verdad yo estoy emocionada Yo también Yo pensaría en barajarme Pero es que no Es que te clima Preséntate tú también, Tolly Y lo que tú vas a hacer ¿Qué yo hago? Ajá Yo voy a hacer las fotos de hoy Ay, sorry Esto es súper difícil para mí Yo le tengo que decir siempre A todos los fotógrafos Que yo no sirvo ni para que me maquillen Porque entonces Me da bregas, mira para arriba Y tú me tocas mucho los ojos Ay, Dios mío Yo por eso me maquillo Mira, y tú eres buena como posando Yo siento que sí Por la vibra que tú me has dado en Instagram Sí Yo siento que sí Que ya yo tengo mucha experiencia Y yo he colaborado con varios fotógrafos En verdad Wow, eso suena como que soy súper profesional Pero en verdad como que Sí, entonces con esa pose Y con la muchacha Sí, amor En una entrevista Ajá No, pero en verdad A mí siempre me ha gustado Tomarme foto Y que me tiren foto Yo me recuerdo 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 Cuando era muchachita Tú sabes que me da vibes También principalmente Como la estructura de la cara Ajá Ajá Me siento fina Me siento fina No voy a ver Yo estoy de más años Y más bien Es un abanico para ella Pero ella sigue bonita Ella sigue bonita Pero te digo Que cuando joven Ajá, es verdad Quítame el estilo 90 años Y el El cumplido del día O sea La trayectoria La trayectoria de esas señores Como Manduoy Exacto Tu escuchas Mary Streep Y tu di una vez Sí, sí Mi amor Ajá Era una mujer bonita Igual que Billie Lillard Ajá Ay Dios Esto nunca me lo hayan hecho De que Drops Yo siempre lo veo En las redes sociales Como los maquillajes Y vainas ¿Y pa qué es eso? ¡Oh! Ay, sorry Esto es Vamos a ver Lo único Como un susto Muy hidratante Oh Muy rico Fimo bueno para la piel Y se siente bien Excepto en el ojo A ver Los pedos La cara que tú pusiste No, no me Quiero decir Ella va a decir Y que está padre Que yo maquillé Ella era la más ñoña Que yo he maquillado De toda mi vida Ay, no Ay, yo creo que con mi mamá Llevo que mucha Mucha práctica Ay, enséñale todo Enséñale todo el maquillaje No, no enséñale el reguero Lo es un reguero No me dieron permiso Aunque está tan bien colocadito Lo voy a enseñar Sí, exacto Ella dice reguero Pero yo siento como Que se ve todo tan bien Eso es un reguero ¿Qué hay? Yo como no sé de maquillar Vieja, yo hasta le tomé Señores Vayan al Instagram de Tolly Y vayan y ve Tolly Tolly o Tolly Tolly, Tolly, Tolly Tolly sounds more cute También Suena como que más Tolly Ajá, Tolly como Como Tolly Pero Pero Eso es, totalmente Bien naturaloide Heavy, sí Ustedes son las que saben Yo nomás traje la ropa que pude traer Y la actitud Ya Eso me acuerda A la gelatina Que tú le ponías las cartulinas Para que fuera de que El agua Y era como un río Ay, sí Vayan al trabajo Yo cogí un motor Y el pan Y yo estamos hablando normal Y yo sé que a él le dicen Topo Y yo me pregunto Así casual Me digo Un poco le dicen Topo Y él me dice Se me ha lector Y cuando me está haciendo lectoria Me topa las rodillas Y él He goes out of his way Él está O sea Él está manejando Y ya Él me topa así La rodilla Para contar A mí Y yo dije O sea Dentro de mí Como que Señor Por favor Usted no me conoce No me toque Pero quizás No es porque Él me está topando Por toparme Quererme topar Sino porque aquí No hay la educación De respetar El espacio El espacio del otro Entonces uno se pone en para Y una vez Yo ya me quería Desmontar Desde que ese hombre Me dio la primera topa En la rodilla Y yo me quería Desmontar el motor ¿Y qué pasó? Nada Me tuve que quedar ahí loca Porque tenía que ir al trabajo Pero no pasó Maná, ¿verdad? No Él me hizo como que así Pero yo me al Como que me alarmé Cuando él me topó Yo no lo esperaba Que él me hiciera Que así Y menos como Tando en un motor Que tan cerca No Y que exacto Yo estoy justo detrás de él Y él está manejando Y él está manejando Todo el man En la vaina El manubrio Y me topó Y yo estoy como que Mi don Por favor Manténgase ahí Yo lo estoy escuchando Usted no tiene que topar Yo estoy de que Justo detrás de usted No tiene que llamar Mi atención Exacto Ay Pero no Las esas son cosas De vivir en Latinoamérica Te recomiendo Colorcito Yay Tutorial ¿Qué estás haciendo Ahora, Lilibel? Yo le voy a poner Una sombra Para hacer El estilo de ojo Que Toli quiere Que es Estilo euforia Siento directora creativa El estilo que Toli quiere Mira, tú me vas diciendo Si tú lo quieres Más naranja Más rosado Más amarillo Más lo que tú quieras Eso es un color base Un color base Un color base Entonces yo me voy haciendo Suavecito Para después Irlo intensificando Como tú quieres Ajá Lo quiero como Como piel Natural Ajá, natural Corregirle Un par de cositas Pero bien Ajá Y preferible Preferiblemente A mí me gusta más Sin base Yo no sé La base a mí Yo a mí Me incomodo No hay que hacer Tampoco No es necesaria la base O sea Entre comprarte un corrector Y una base Te compro un corrector Y con eso Tú resuelves Heavy Por lo quiero Como correctorilla Ese flow Nos enfocamos En sombra Blush Y vainas Y brillitos Yay Sparkles Yeah Eso me acorda Yo no sé si ustedes vean The Sweet Life of Saki Kodi Saki Kodi Of course Y no un tiktok Vivía diciendo Saki Kodi Saki Kodi Y esa era una de mis favoritas Ay sí Lo que eran esos Hannah Montana Los Hechiceros Esos eran como que mi top Yo tengo Disney Por eso solamente Disney Plus Sí Nada más Y yo terminé ya Saki Kodi Los dos Yo lo Ah por eso es Que ustedes se recuerdan Porque la volvieron a ver Sí La volví a ver Ajá Y es chulo O sea Si tú Porque hay cosas que tú Rewatches Y es una basura Y ahora incluso A mí me dio más risa Eso mismo yo iba a decir Que ahora yo entiendo Mucho de los chistes Cuando chiquita Yo casi no Y más cuando Mira cuando Yo era pequeña A mí me cambiaron Los canales Yo siento que le hago El tutorial a todo el mundo Pero a mí me cambiaron Los canales Para inglés Mi mamá Queriendo que yo fuera bilingüe Tuve El cable Me lo puso en inglés Todo Entonces había mucha magia Muchos chistes internos De los gringos Que yo lo entendía Y ahora yo sí entiendo Porque ya soy full bilingüe Y de verdad que Ah mira Ahora Hannah Montana A mí me encantaba Cuando chiquita Y cuando chiquita Yo pensaba que era La vaina más cool del mundo La volví a ver Y siento como que Está en piel de bolsa Ahora de grande ¿La que más te gusta ¿Cuál es ahora de grande? Yo creo que es Esa era la que más me gustaba Más de chiquita Tú sabes Un episodio que a mí Nunca se me olvidó Es cuando Cody Se mudó En el walking club Yo quería ser esa vaina Yo también Pero en mi casa No hay walking club Exacto Él tenía un buzón Chiquitico Sí, sí Al modo que un baile Tenía para servir Eso sí Sorry por no traer Ni una gota De maquillaje O sea, nada De que pueda ayudar Al maquillaje Aquí todo el mundo Llegó con la mano vacía Porque Lily dijo Que iba a traer un vino Y vino Toli, ¿cuántas sesiones Tú has hecho? Wow, nadie me había preguntado eso Claro, content Baby content Sí Ella sabe su forma Pero te iba a decir Como No, no, tres Cuatro, cinco, seis Incluyéndolas A mínima Puede ser como Veinte Algo así No, más Pero vamos Vamos a contar como Veinte De que Por poner un número Ajá Pensada Porque tú sabes Que hay algunas Que son como Random Ajá Que son como Tirándole fotos a los amigos Ajá Exacto Vamos a poner como Veinte, dieciocho Quizá Ya En que En que tú trabajas En que tú trabajas en algo De mí Toda vez Muy bien Aparte de mi fotografía Ahora mismo Como que Le estoy metiendo a eso He trabajado en sitios En los que no me ha gustado El ambiente Oh De ti Y era como Y era como Una agencia Publicitaria De que Y era como una agencia publicitaria De que Estaba jugando con todo Mi punto de vista Mi POV El behind the scenes De todo Vinocero Yo me siento como un niño Con la peli De la mano Así porque ya está agarrando un cupcake Que cae un pro Ok, entonces tú puedes ver que te bañas el gato Y ahora los subes ¿Sí? Y ahora Este Y atrás Hasta el humito se había ido Entonces ahora subes el cupcake Y Y Oh my god No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Porque ayer el cupcake Y prende esto en fuego O sea, no sé Eso era un minuto irracional mío Pero Todo salió bien Todo quedó bien Creo que le gustó A la fotógrafa A la make up artist Sí Y a la make up artist Oh my god Yes Ok Esto va Va a ser un invento Yo no sé No me va a salir Sinceridad Ok A mí antes La primera cama Aquí estamos Escribiendo un poco A Abril está escribiendo Soy la para ¿Qué es lo que? Yo estaba escribiendo La conocen a mi computadora Ok Entonces Ahí tú literalmente Nada más vas como Vibe A dividiriendo Ajá Diciendo a Vibe Querido diario Te aviso Fique OG community manager OG Diablo Estamos haciendo otra toma Con la máquina de escribir Tolisa está acercando A la modelo Yo voy a decir Polvo Cuando yo quiero el polvo Dale a Abril Ok Y quiero que quiera el polvo Unísimo Una Dos Y polvo Oye pero para acá Para acá Una Dos Y polvo Es más Lo voy a hacer yo ¿Y quién va a estar Chequeando la cámara entonces? Si tú lo vas a haciendo Ella Ok Bien Ok Polvo Uno o dos polvo Ajá Dale El polvo Ah porque aquí no estamos dando empate Es el polvo Polvo time señora Polvo time Polvo Polvo Esta fue la toma Ya Sí Tiene que bailar más Ella quiere bailar más Jajaja Nadie cuenta los de ti Claudia Eh bueno Eh Pues Nada Yo soy Claudia Realmente No yo estoy aquí ayudando a Tori Porque me gustan mucho sus fotos Ay que lindo Y yo estaba como que wow Quiero ver como se hacen Y bueno aquí estoy Y Nada Somos amigas creo Nos une nuestro audio por APEC Es como Como Porque si hay ira Es muy predecible No y como ansiedad Como Ansiedad Eso Y se trata de eso el guión Entonces perfecto Vamos Ansiedad De barata Como Exacto Exactamente Déjalo ahí Déjalo ahí Para grabar un par de crumbs Cayendo Quédate así mismo Risa Ah tú vas a grabar Abre el personaje La vieron La presenciaron Para contrataciones Llamen al 809 Es el cocktail No pensaba que iba a pasar por tanto Ok Ahora Sencillo Diablo Pobre cocktail Se supiera Ok señores Les voy a dar como que un mini tour Del apartamento Y del estudio Apartamento slash estudio Donde estamos haciendo las fotos By the way En ese parquecito En ese parquecito Que tengo enfrente Como el spot Mío y de mi novio Anyways Me encanta este balcón Por el simple hecho De que tiene un regalo de planta Y yo amo las plantas Me encantan Me dan muy buenas vibras Esta es la sala Voy a pasar Más plantitas Me encantan las plantas Ah tampoco les enseñé Aquí en el balcón Hay como Como una hamaca O sea esa papilla Pero me la Y una cajita de gato Una TV Eso ahí puesto Sí Si queda cerca Es verdad Mira que chulo todo Me encanta la decoración Exacto Estamos entonces pasando Entre el área de la sala Y el comedor Aquí tenemos a Claudia La que ha grabado La mayoría de este vlog Ya lo sabe Vayan a seguir Vayan a seguirla A Instagram Lo voy a estar poniendo Ahí en pantalla Ella tiene muy buenos outfits Cuéntanos de tu outfit Ah no un OOTD Con todo y accesorio Por favor Ok ok Claro 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 Paréntesis entre el tour Pero sé que realmente Este outfit está consabido Para que la camisa Este por dentro Pero como realmente Estamos en confianza No me la voy a poner Claro claro Comodidad total Ok Primero tenemos Este top de una paca Muy lindo No voy a decir El Instagram de la paca Porque no quiero Concontrar donde yo compro También tenemos Este pantalón Que está como Pila de calimocho Ay pero eso está Pila de A Pero o sea Sí o sea Me encanta realmente Y una Una snorquina Que es tan viejísima Pero aguanta Tan chula Tan chula En accesorios Tenemos estos aretes De corazón De cable Porque no tenemos dinero Para comprar oro real Porque me encantan Los corazones Y nada Pelo agarrado Porque mi cabello Es muy grande Y me da calor Así que ya está Entendible Aquí tenemos El área de comedor Algunas decoraciones Aquí Miren que chula Esta cosita Me encanta Esta decoración Es como un hombre No sé Tiene que tener Un nombre más formal Luego entramos Al pasillo Aquí Ah no le enseñé La cocina Porque Y aquí están Las habitaciones Y El baño Aquí estoy yo Con mi súper maquillaje Gracias a Liz Ve Miren Me siento tan lenta Oh wow Qué chula Esta pared Ustedes pueden escribir ahí ¿Cómo encuentras el chat? Por favor Cuando lo encuentres Me lo pasas Sí Oh my god Me encanta Chakiti Chakiti Rullio Con Rullio No Rullio Va Rullio Con Rullio Dame Joder Con C C C C C C C Café 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 Dame café Come o te come Realmente Sí Come o te come Pelo de toto Jala más Que es un tebue Pero tú estás perísimo Yo hago lo que me dé la gana Que vive el perreo Qué lindo te sale Como súper Tú sabes Sí Ah ese De magia Ah de magia Sí Una amiga mía Ok Ok Oye ¿Tú ganas de YouTube para...? YouTube Abril Díaz Sí, man Claro que sí Para disfrutar Es de la cocina Tenemos a Toli Y a su mamá Haciéndonos un rico aperitivo No bulto Me gustan los colores Es un poco estético Vamos a ver si lo logro Ay sí Pero hasta el mismo Mazinger y toda la vaina Está chulito Sí, no me acuerdo La estación de la estación Ay sí Oye, ehm Deja un poco Y nada Eso fue todo por el tour Dile adiós Claudia Adiós Como es que la gente pone Dile que la otra Señores Aquí un rico aperitivo Preparado por Toli Y su madre Croissants El día ya nada más Queda uno ahí Yo dije croissants No Digo hay más aquí Hicimos los croissants Dile que from scratch Ay miren que No No, claro Sí No, claro Si Si el día Oye Ah, ya cambia el baile Claro Si El día Uno Dos Rangé Nos roté Como un jet Aquí o Como un jet Como un jet Como un jet Como un jet Ah, ahora Es un tramo Sur un tratoito Para tu carter Yo no No Tengo salud Yo soy La hombre Señores Ya terminamos La sesión Aquí tenemos A Toli Recogiendo Tenemos a su querida Madre Aquí Dios mío Miren como Toli la tiene Padre amado Vamos a tirar más confeti Oye Vamos a tirar más confeti No Señores Miren que chulo Es de mural Ella dice que lo quiere pintar De otros colores Pero como que Ella está muy clara De que tú dijiste Que parece Baila difícil De primario Claro que sí Esos colores Es como ese color blocking Pero en sí El diseño está muy chulo O sea Tiene por un control Sí Si fuera como Un colorcito Como lo que Yo te dije ¿Verdad? Ajá Tierra Exactamente Aquí también hay otros diseñitos Dándole un mini tour Del estudio Yo creo que Toli le había enseñado Esas fotos Estas que están aquí Y nada Señores Muchísimas gracias Por ver este video Si les gustó Por favor No olviden De suscribirse Como siempre Denle like Compartan Comenten Y si quieren Me pueden seguir En todas mis redes sociales Siempre las pongo en pantalla Sigan a Toli En todo Yo la voy a etiquetar Ahora mismo Para su social En todo Y nos vemos En el próximo video Bye Adiós 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 Adiós